¡Suscríbete al canal! Es un simulador de gasolinera Creo que es un poquito futurista también O es... no mentira, no, no es futurista Es una gasolinera en Islandia ¿Vale? Somos un dependiente Y tenemos que ir abasteciendo La gasolinera y vamos también Eh... Alterando, alterando no, interactuando con eventos Que van ocurriendo, personajes, toma de decisiones Tiene buena pinta Punto negativo, está en inglés Está en inglés y francés Únicamente, no sé por qué Específicamente en inglés lo entiendo Es un idioma universal Todos los juegos tienen que salir en inglés para abarcar todo el mercado Pero el segundo es francés Supongo que el desarrollador es francés Y le pilla, ¿sabes? Le pilla cómodamente El idioma Pero supongo que saldrá en diferentes idiomas Esperemos Vamos a probar la versión 1.15 Demo Luego echaremos unas runcitas Unas runcitas Unas partitas con el finfus al Al bolsillo, ¿vale? Y no sé qué me dijo De que va a estar más tiempo No sé qué En fin A ver Content warning Quiero desactivarla Quiero que aparezcan los eventos esos O sea, está bien Supongo que hay temas Que yo qué sé Si eres un padre, por ejemplo Y quieres restringir estas cosas a tus hijos Por X tema Gente negra, por ejemplo Como dice Facu Gente, que estamos en YouTube Es broma, ¿eh? No soy racista ni nada Solo con Fredo Que si estás en YouTube No puedes ver los comentarios Pero estamos en directo Repito Estamos en Islandia Y llevamos una gasolinera ¿Vale? Empezamos aquí directamente Ole A ver, controles un momento Invertir Por favor, gracias Idioma, inglés y francés ¿Jugamos en francés? Voy a intentar traducir todo, ¿vale? Pero por favor No os pongáis nerviosos Que hay gente que se pone súper nerviosa Porque traduzco más las cosas En fin Intento Hago lo que puedo ¿Vale? No soy aquí Elon Musk Hago lo que puedo Soy un trozo de basura Hablo inglés Chapurreado Y hago lo que puedo, coño Repito ¿Qué tengo que hacer? Next Añade mercancía Al primer estante A ver Pues está llena ya, ¿no? A ver Shelf Small Estos Esa es la cantidad de productos que tiene, ¿no? Fifus Acabo en 40 minutos Júgate un par de partidas más Al DVD Tranquilo Sin prisa Menos 9 grados centígrados Soleado Podemos aumentar la velocidad ¿Vale? Objetivos 1 de 15 Ah, esto es el tutorial ¿Dinero? 7000 Another shelf ¿Aquí? Ah, mira, hasta arriba Lo he puesto hasta arriba Vale Atiende a tu primer cliente Customer es cliente, ¿verdad? Está muy rápido Está muy rápido Cash Vamos a sacar la cámara ¡Soy negro! Fredo, ¿eres tú? Y esta es quinina, ¿no? Supongo Pues como nunca le he visto la cara a quinina Tiene que ser quinina Esta es quinina, seguro 100% Y este es Fredo, tío Esto que es un batido, ¿no? Un batido de plátano Está bueno, tío Se fue feliz Bien, coño Sirve A 10 Maravillosos clientes Ah, pues sí, ¿no? ¿Puedes acelerar el tiempo Usando el control? No, no voy a acelerar nada Vamos a hacer la experiencia Lo más real posible, ¿no? Vale, ¿qué más tenemos aquí? ¿Esto qué es? Ah, esto es un baño Reparar, usar Non-to-improve-clerk-mood Usalo, a ver qué pasa ¿Qué pasa? Que yo sí Después de tener una foto de mi cara Sigo siendo negra Quinina, pásame una foto de tu cara Que no sé cómo eres Mira, gente Eh, lo ha dejado pestando ¿Reparar? ¿Lo he estropeado? Atender, gente Venga Me gustaría que los personajes O sea, los clientes Tuviesen un diseño real Me gustaría mucho más Más que sean estos monigotes Sin ningún tipo de personalidad Quizá los incluyan en la versión final Por cierto, repito Es un vídeo patrocinado No lo he dicho Por lo cual Me ayudaríais un montón Recordad Haciendo clic en el enlace En la descripción Que os va a llevar A la página de Steam Y podéis hacer dos cosas Jugarlo Es gratis Es la demo Del Steam Next Fest Sale el 17 de octubre O lo que más me ayuda Que lo añadáis a vuestra lista Deseados, ¿vale? Pero por favor Visítate el enlace Lo que más me ayuda Realmente es que visitéis el enlace Que está en la descripción Si estás en YouTube En la descripción Y aquí en Twitch Tienes ahí el enlace, ¿vale? Hacedlo, chicos Por favor Que me ayudáis un montón Gracias ¡Está roto! ¡No entres ahí! Huele peste Bueno, bajo tu responsabilidad Tú mismo ¡Míralo! Está vomitando, ¿no? Ah, no, mentira Otro cliente satisfecho ¿Cómo va esto? ¿De mercancía? Ah, está bien todavía Pues si fueron contentos, ¿eh? Con el baño peste ¿Este qué lleva? Un paquete de Amazon ¿Eso qué es? Oye, ¿por qué? ¿Otro que va al baño peste? ¿Pero qué pasa con el baño? Es una atracción turística ¿Todos quieren cagar en mi baño? Está roto, ¿eh? ¡No, mentira! Este módulo funciona perfectamente ¿Y por qué me pone a reparar? Lava el baño Pone que funciona perfectamente ¿Esto qué es, por cierto? ¡Eh! Listo Ok Repara el módulo geopump Fuera de la estación Ah, esto de aquí Este módulo funciona Pero puede recibir mantenimiento, ¿no? A ver Creo que vas dando opciones como sims Le vas dando como Acciones a la gente, ¿no? Aquí hay cositas Va, repara esto A ver qué pasa El cliente que espere, ¿sabes? Hostia, pero entonces Fredo es multiuso, ¿no? Míralo El Fredo sabe de todo, el cabrón Vale, un momento Me están pidiendo muchas cosas Equipa tu estación Con un núcleo de Flat Eye Abrir el menú A ver ¿Dónde está el menú? Aquí Hostia, se viene, chaval Construye un módulo de iCore ¿Esto qué hace? Unidad central de gestión De la estación de iLife Ah, lo tengo que poner aquí ¿Y esto qué hace, gente? Voy a ponerlo aquí en la esquina, ¿vale? No sé qué hace Ok Está situado en Islandia Por eso veis todo este paisaje Nevado, ¿vale? Espérate Hagamos un pequeño Tour, ¿vale? Esto no sé qué es ¿Es un motel? ¿Qué es esto? CTU No sé lo que es CTU ¿Los coches se conducen solos? Ah, no Ya está Flat Eye Qué bonito que puedas Ah, está limitado No me deja avanzar más desde aquí, ¿sabes? Pero puedo hacer un pequeño recorrido por el lugar ¿Esto es una cafetería? Esto es un parking, ¿no? Esto es un parking PD Parking, tío Que listo soy, joder Esto no sé lo que es Hay unos banquitos Ah, esto es el ascensor al parking Qué fuerte O sea, tiene de todo Y supongo que por aquí saldrán cosas también Ah, por aquí sale el coche, ¿no? Entran por allí Salen por aquí Y eso es un elevador para las personas Vale Construir el módulo de Aicore Conecta Vale Y darle energía al módulo Pero hermano, sigue llegando gente ¿Quién atiende aquí? No puede A ver, atiende Cuando se vaya la peña Lo construimos, ¿vale? Vale, el módulo de Aicore está esperando A que... ok Ah, mira Las opciones aquí Estas son como las acciones Que se van poniendo en cola Rollo los Sims ¿Sabéis? ¿Sabéis los Sims que le vas dando acciones Y se van poniendo todas en cola? Aquí es lo mismo, ¿no? Las pones en cola Y cuando termines aquí Supongo que ir aquí Ahí está Y le puedo ordenar Aquí Nunca has jugado a los Sims Fredo, tú has tenido una infancia de mierda, ¿verdad? Construido A ver, la energía ¿Qué es esto? Aicore y Geopump Ah, el Geopump Es el generador de energía ¿Y esto qué es? Vale, está conectado Adquiere un módulo de Toilet Smart In the Tech Tree A ver Tenemos un árbol de habilidades Este es tu árbol de tecnologías Esta aplicación te permite gastar tus puntos tecnológicos Para desbloquear nuevos módulos Enriquece la experiencia de tus clientes Con avances tecnológicos fascinantes Cada vez que desarrolles un nuevo nivel de confianza Con la inteligencia artificial Nuevos módulos aparecerán en el árbol de tecnologías Joder, ¿cómo traduzco, no? Parezco nativo, tío Obtengo una promoción ¿Vale? Administrando tu estación Y obtén puntos de tecnologías Luego gástalos Para diferentes módulos ¿Verdad? Que ofrecerán a tus clientes ¿Vale? ¿Qué es esto? Parezco nativo ¿Qué pasa, legal? Como estabas, lindo ¿Qué es esto, tío? Esto era infinito Almacenamiento Vale ¿Tengo que darle uno de los de atrás? O sea, ¿desde atrás hacia abajo? ¿Cómo va la cosa? Doctor Booth ¿Cuál tengo que pillar? El Toilet Smart, ¿no? Este Modern State of the Art Toilets Esto es un retrete, ¿no? Moderno y no sé qué Dice Recolecta Toda clase de datos Acerca de los clientes Me cuesta cero Vale ¿Esto cuesta cero? ¿Esto cuesta cero? ¿Todo cuesta cero? Bueno, está bien Constrúyelo A ver Espérate Que puedo desbloquearlo todo Si está todo Si está todo por cero Todos los módulos Ok Y construyelo Supongo que aquí Claro, cuesta 1800 Doctor Booth Módulo que ofrece servicios médicos simples Sencillos Eh... Administrado por una inteligencia artificial Vale Painless Es indoloro, ¿no? Microrresto Un módulo que ofrece comida Comida comestible Comestible food Comida comestible A los clientes Cada plato es preparado al instante Esa es una estantería Self large Bueno, más grande supongo Simple y efectiva Más grande, ok El toilet smart Moderno, no sé qué Vale Y es donde lo pongo aquí, ¿no? De cara a los clientes ¿Cómo lo puedo girar? Ah, ahí está Lo pongo aquí Por ejemplo Olé, ¿no? A ver Goal mil Mira ¿Esto qué es? La peña está súper contenta Conmigo, ¿no? Construir Vale Construir Luego sigues aquí O sea, eres un sims Al que vas dándole Que sí, que ya voy Tranquilo Hay que conectarle Darle corriente O sea, esta es la cosa Que administra corriente A todos los aparatos Que construyas Vale Tengo un rating De cinco puntos De cinco estrellas Ya lo tengo Mira, ahí viene más gente ¿De dónde viene la gente? Ah, vienen del ascensor Claro Ellos entran por allí Míralo, míralo Atentos, eh Los clientes, tú Entran por allí Y me salen por aquí Hostia Que no hay stock, tío Vale, espérate Adelantamos el tiempo Bien Hostia, mucha peña Supongo que esto luego Lo puedes automatizar todo, ¿no? Mira que me sube la pasta Facilito Construí un módulo de micro resto No hay más baños en Islandia La peña viene Se compra un batidito Y se echa un mojón En el baño Está perfectamente Este está perfectamente Este lo puedo quitar, por ejemplo Ni idea, ¿no? Todo el mundo viene a cagar en mi váter ¿Qué pasa, Navi? ¿De qué trata el juego? Es un simulador de gasolinera en Islandia ¿Por qué en Islandia? Pues porque los desarrolladores viven allí Supongo Entonces somos un... Iba a ser un negro, ¿sabes? Racista, tío Somos un trabajador De gasolinera Y tenemos, pues eso Que suministrar Mercancía en las estanterías Reparar y limpiar los baños Atender a los clientes E ir mejorando la gasolinera Con más y más cositas Por ejemplo, ahora me piden un micro resto El micro resto era Lo de la comida Está quemado tanto frío Puede ser también No te digo yo que no El micro resto, ¿dónde lo pongo, tío? Lo pongo... Voy a ponerlo aquí, el micro resto ¿Puedo moverlo, por cierto? Ah, puedo moverlo Voy a ponerlo cerca De las estanterías Voy a ponerlo aquí, ¿no? Un poquito más simétrico ¡Pum! Cerca de esto Let's go Construyelo Vale Aquí le toca limpiar el váter A ti, Citro ¿Te apetece? Fredo está aquí Atendiendo a los clientes ¿Por qué hay personajes negros? La verdad que no lo sé Yo no lo creé Quizá en la versión final Podamos customizar al personaje Es súper futurista esto, ¿no? No tiene energía A ver Requiere... ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Conecta con el váter Espérate un momento Me estás diciendo Que lo que la gente caga O mea ¿Te lo sirve? El coso este O sea, se alimenta Con el... Con los residuos Una de dos O esta cosa Te sirve en plan comida Lo que la gente desecha O la energía de esto Se genera Con el... Con el geopump Y con la... Con la mierda de la peña, ¿eh? Habla con Hal ¿Quién coño es Hal? ¿Esto quién es? Premium customer Hal ha entrado en la estación Y necesita tu ayuda A ver Ahora con él Biocombustible Puede ser Vale, otro de los puntos fuertes Del juego Los eventos, ¿vale? Le da un aspecto más humano al juego Y van desarrollando una historia Supongo Hal Cliente premium No binario 21 años Pisces Islandia Vale, un... Island... Islandés, ¿se dice? De 21 años Todavía vive con sus padres Y trabaja en una tienda de música Obsesionado con la moda Espera viajar algún día Y explorar el mundo Ey Avísame si necesitas algo Hola Sí Tengo un cupón Para probar Una de las nuevas máquinas Microrresto ¿La tienes? YS ¿Qué significa YS? Bueno, supongo que sí, ¿no? Es nuestro módulo de preparación de comida extraordinario Tengo el cupón en mi cuenta de iLife Pero no estaba seguro de si funcionaba aquí Bueno, seguro, segura o segure Vale, pues sí, ven Manager Necesitamos algunos guinea pigs Para mi plan Nuestro plan Me está hablando La inteligencia artificial De la máquina Dice Manager Necesito... Necesitamos algunos Cerdos de guinea Para mi plan Nuestro plan No tengas miedo No voy a provocarle a este joven Ningún daño Puede ser Son objetivos perfectos Una prueba ideal De nuestra base de clientes Confía en mí Una vez que escaneé el cupón Puedes colocar tu orden O sea, tu pedido, perdón ¿Qué tienes? Listar algunos platos Hablar acerca de mi plato favorito Decirle algo del día especial Y dejar que Klerk decida Que decida Que decida O sea Fredo Decide tú ¿Cómo? ¿Soy parcial? ¿Hay life bite? ¿Se puede ser un tipo de plato? ¿De life bite? Sí Una receta muy original Es una mezcla entre Los platos más populares del mundo Y algunos creados por un algoritmo Ahí, ¿está bueno? Delicioso Una mezcla entre ravioli, empanadas, calzón y pierogi Y giosas ¿Qué malas son las giosas? O sea, desde aquí ¿Vale? Quiero preguntar a toda la gente Que come comida Chino-japonesa No sé si es chino-japonesa ¿Qué malas son las giosas? ¿Qué asco? Lo siento, ¿vale? Lo siento Desde aquí quiero reivindicar Mi odio hacia las giosas Horribles Probé uno una vez Y vomité Literalmente Esto, ¿cómo? ¿Estufet? ¿Qué era? Funadme ¿Vale? Voy con la cara descubierta Funadme No sé qué Con vegetales Supongo Porque es Es vegano Es un plato vegano ¿Cómo? No sé qué Frito, bla, bla Vale Algo de té Frito en té ¿Cómo? Te lo dije Es una mezcla entre diferentes platos Bla, bla Para decir Bueno, a decir verdad Ya sabía lo que quería No, ya sé lo que quiero ¿Así? He visto una película Cerca de unos elfos Tú sabes Una antigua película Con elfos ¿El personaje en las películas Comía una especie De Tarta élfica? Está hablando del Señor de los Anillos Dice La antigua película De la que está hablando Es de 2001 Claro, como tiene 21 años Para él todo es viejo ¿Sabes? Vale, he estado estudiando Como un loco Estos días ¿Tú sabes? Y no tengo tiempo Para cocinar Nada decente Por lo que estaba pensando Vale, no tengo ni idea De lo que podía hacer Las lembas Las lembas Las lembas Las lembas Las lembas Las lembas Estaba hablando de los anillos Y las lembas El pan élfico Que si comes un trocito Te alimentas durante horas ¿No? O algo así Que un trocito Equivale a una comida entera Tenemos una categoría pop culture ¿Por qué me habla tan alto La ella? Me va a dejar sordo ¡Llembas! Vale, es lo que estás buscando Que si Ven conmigo A ver Eh, tiene el dedo pocho, ¿no? ¿Qué le pasa a los dedos? ¿Los tiene llenos de petróleo o algo? O sea, la máquina es la hostia, ¿no? Hal no es perfecto Pero necesitamos para nuestro plan Nuestro plan Dice Hal no es perfecto O perfecta Pero le necesitamos para nuestro plan Mira cómo se emocionan de cualquier cosa que sea nueva, ¿no? Con un poco de ayuda Con un poco de ayuda Probarán nuestros nuevos módulos Y nueva tecnología Dice ¿Pero a qué se refiere con The ideal guinea pig For what I have to imagine O sea, el cerdo guineano Ideal Para lo que tengo en mente ¿Cómo? Ah, conejillo de indias Cerdo guineano Cerdo guineano Me he quedado rayado ¿Por qué le llamas cerdo guineano, tío? Vale, que se pira, ¿no? Gracias por todo Cerdo guineano, tío Pero No es una película muy vieja, ¿verdad? Todo rayado Fredo todo rayado Pero si se lo hagan Dios, lo vi yo ayer Ok O sea, y esta clase de eventos Como el de Hull Irán ocurriendo E iremos desarrollando Esa tecnología de la que nos habla la inteligencia Hasta llegar a algún plan macabro final Usa el rest room A ver Death the clerk ¿Qué significa clerk? ¿Empleado puede ser? Usa el rest room A ver Y sigue aquí, anda Encargado Gracias Mira, el mood del encargado O sea, el estado de ánimo, ¿no? Vigila atentamente el estado de ánimo del encargado Encargados infelices Tienden a renunciar después de algunos días Mejora la moral de tu encargado Dándole un break Un tiempo de descanso, ¿no? Hacer buena comida Beber O módulos de entretenimiento Ir a casa al final del día O dándoles un aumento de salario También hará que estén más contentos Y trabajen mejor No olvides que exponerle A altos riesgos de accidente También afectará al estado de ánimo del encargado Incluso si no resulta herido O sea, simplemente por el miedo, ¿sabes? Bueno, dependiente también, ¿cierto? ¿Vale? Vale, tengo que servir a 20 Total Vale, podría construir ¿Qué pasa, monzón? Como petón Hola Podría poner esta ¡Acerca! ¿Cómo acerco la cámara? Aquí Perdón, soy imbécil Vale Voy a poner una más grande ¿Cómo te va? Me da muy bien ¡Eh! ¿Qué le pasa a ese? No había calipos de fresa No había calipos de fresa, ¿no? Chico, compran los chocolates Construir Vale, sigue atendiendo aquí Uh, se está acabando esto, ¿eh? Mira, mira, mira Se sirven solos y se van ¿Pero pagan? Vale, esto es perfecto Eh, refil Refil Y esto está perfecto Tío, muy interesante el concepto del juego, ¿eh? Supongo que luego vendrá otro cliente premium ¿Puedo quitarlo? Termina aquí Y luego Refila aquí Cerdo guineano Me parto el culo, tío Si es que el inglés de España no se enseña bien Y sigue aquí, anda 4,7 de 5 Vale, todo está perfectamente Bueno, el GoPum está jodiéndose, ¿eh? El GoPum me está yéndose un poquito al carajo Habría que repararlo, ¿no? ¿Por ahora? Bien En ningún país hispanohablante se enseña bien inglés Eso es verdad, tío Qué curioso, ¿no? Qué curioso, tío ¿Por qué podría ser? Que en ningún país hispano el inglés se enseña bien, tío Luego te vas a países nórdicos O incluso países asiáticos Y el inglés lo aprenden en dos años O sea, los niños En la escuela o en el instituto En dos años ya hablan inglés Pero en cambio en países hispanos Nos pasamos 10 años estudiando inglés Vamos a la universidad Y salemos a decir Hello, my name is Fredo Y ya está Abre la tienda Cambia el modo tienda Y coloca tres objetos de decoración Hola, Yume, ¿cómo estás? Estación Cash basic Alcore Almacenamiento infinito Ah, ya lo tengo puesto Toilet basic Ok No tengo autorización para nada de esto Food and drink El micro resto Energía Geopump Vida Ok Entretenimiento Nada Avanzado ¿Dónde está el modo de decoración? What Ah, aquí Sobre eso fue mi trabajo Final de graduación Y... Dame un resumen Muebles Divertido Ah, típica carta, ¿no? Dentro de aquí A ver Vale ¿Dónde coloco esto? Hipopótamo hinchable Cinco mil ¿Estás loco o qué? Papelera No estaría No estaría mal La papelera, ¿no? Una papelerita aquí ¿Vale? Plantas Uh, plantitas Me encantan las plantitas Soy de Argentina Confirmo lo del inglés Aprendí más por mi cuenta Jugando juegos que en la escuela Yo también El inglés debería enseñarse Tal cual aprendimos español Desde la casa y en jardín Ya, pero es que es una bola de nieve ¿Entiendes? Nuestros padres tampoco aprendieron bien inglés Por lo cual no lo van a enseñar bien en la casa Y si nosotros tampoco aprendimos bien inglés No lo vamos a enseñar bien a nuestros hijos Pero diría que nuestra generación Es la que más inglés sabe De lejos Con respecto a nuestros ancestros Ancestros, ¿sabes? Ascendentes O como se diga Platita Una platita aquí quedaría muy linda, ¿no? Ancestros, cálmate Ancestros ¿Qué pasa, Nesred? ¿Cómo estás? Pero yo creo que la mayoría de gente Aprende inglés Más por los juegos Por los libros Series Que te pones a verlas en inglés Mira, se construyen solos ¡Ey! Qué lindo, ¿no? Pero hace el Manor Lord Qué va, tío No he tenido ocasión He visto que está teniendo Muy, muy buenas críticas El Manor Lord Manor Lord Ya, pero es que el tema del inglés Entiendo que funciona también Como cualquier otra asignatura básica De la vida Por ejemplo ¿Por qué los chavales Cuando salen del instituto No saben lo que es un contrato laboral? No saben lo que es Ser autónomo No saben lo que es pagar impuestos No saben cómo pedir una hipoteca No saben cómo cambiar la rueda de un coche No saben O sea, hay una cantidad de cosas De conocimiento básico en la vida Que los chavales al salir del instituto Deberían conocer ya No saben hacer un boca a boca Por ejemplo No saben Atención médica ¿Cómo se dice? Primeros auxilios O sea, hay una cantidad de cosas Que creo que deberían Deberían saberse O aprenderse en el instituto Que sí que hay cosas Que deberían enseñarte en casa Los padres y tal A mí un profesor no me va a enseñar A una lavadora Eso me lo decía a mi madre Por ejemplo Pero te paras a pensar, tío Y en el instituto Hay asignaturas de economía Y demás Que te enseñan tanta teoría Que te entra por aquí Y te sale por aquí Yo, por ejemplo Yo salí del instituto Y entré en un grado superior Y no sabía lo que era Yo qué sé Leyes laborales O contratos O sindicatos Cosas así, ¿sabes? Hasta que me hice autónomo Hasta que me hice O sea, hasta que empecé a trabajar Por mi cuenta Nunca me metí en ese tema Nunca superé nada Y estaba perdidísimo ¿Sabes? No sabía cómo interpretar un contrato Que es una cláusula Que es una cláusula abusiva A quién puede recurrir Cosas así, ¿sabes? Y creo que debería haber Un poquito más educación de todo eso Educación ciudadana Preparación para la vida laboral Cosas así que se enseñan ¿Vale? Pero se enseñan Como muy ¿Sabes? Yo creo que los padres Hacen lo que pueden También te digo Porque hay muchas condiciones No todos los padres Pueden tomarse el tiempo De enseñar a sus hijos A mil cosas Pero también Forma parte de ellos Claro Adquiere un módulo De Future Life Y de Textree A ver Hola Raquelita ¿Cómo estás? A ver ¿Qué es esto? Cuesta cero Surgery Life Módulo Complejo Médico Que realiza operaciones Operating Complex Medical Process Through Advanced Hostias Operaciones médicas Llevadas por una Un robot De inteligencia artificial ¿Qué cojones? ¿Va a venir la gente A hacerse operaciones aquí? Hola Andy Guapa Cash Smart Eh... Registered Cash Brilliant Re-Invented Bueno ¿Y esto? Donor Library Módulo Selling Organs ¿Cómo que Organs? Bueno Es un módulo de donaciones Supongo que aquí puedes dejar cosas Pero lo de Organs El Future Life Ofrece a los clientes Ropa ¿No? Basado en su perfil biométrico What the fuck Voy a vender órganos Construye un módulo De Future Life A ver Future Life ¿Me pongo al lado de la basura? Venga Future Life A ver ¿Qué es esto? Hay que construirlo Construir Cash Basic Cuando no crece el ministro de educación Se van a cagar Fredo Me gustaría que lo consiguieras La verdad Acuérdate de mí Con ser rico ¿Vale? Future Life Me faltan muchas cosas Ah no Perfecto Vale Esto conecta con esto Esto conecta con esto Y esto Vale ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Tío O sea Future Life Genera como Una especie de recurso Distinto Igual que el este Igual que el Retrete Que los puedo interconectar Entre ellos Y el último Cable de energía También Muy curioso Andy Gracias por los 27 meses Precioso Cuando quieras Nos comemos la boca Andy Está bueno el juego ¿Cómo lo consigo? Buena pregunta Missy Dale exclamación promo Lo tienes en Steam Puedes probar la demo Totalmente gratis Habla con Janet Eh Un nuevo cliente Premium Mira Janet Aquí está Un cliente Premium Entra a la estación Y necesita tu ayuda ¿Dónde vas? A ver Janet ¿Dónde vas? Janet Janet ¿Qué hace aquí atrás? ¿Quiere droga O algo así? Vale Rico Estresa más que la vida A mí me parece No, no estresa Es bastante chill Vale Cliente Premium ¿Tú qué quieres Janet? Gente Ayúdame a traducir Vale Vale El dependiente Hola ¿Todo bien? Necesito hablar Con tu encargado ¿No? Nuestro encargado No está aquí En iLife Ofrecemos diferentes Tipos de trabajos remotos Vale Opciones de trabajo remoto Bla bla ¿Qué año es? ¿En qué año estamos? ¿No? Vale Janet Género Mujer Edad 27 Capricornio ¿Por qué me ponen Lo del signo zodiacal? Me suda la polla El signo zodiacal ¿Sabes? Origen USA Una mujer joven Pretendiendo venir Del futuro ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué año Es? ¿Qué pasa clown? ¿Cómo estás? Ella está aquí Y antes de lo que estimado Tienes que la responder Ahora Ella está aquí Más pronto de lo que pensábamos O del más pronto de lo estimado Tienes que contestarle Ahora Tío Este juego va a acabar siendo Ultra turbio O sea Toda la faceta De gestión De la Estación esta De Gasolinera Va a ser Secundario Va a haber una historia Atrás Super turbia De cosas del futuro Y de Robots Y ya verás Nos va a invadir Y cosas así Tiene pinta de turbio Vale Vale La persona encargada De las ventas Y el mantenimiento En la estación de iLife Te escuchará La mayor parte del tiempo ¿Qué? Le dirás Lo que deben decir O lo que deben ¿Cómo? Lo que ellos deben decir Escoge un tono O una frase entera Se dice una respuesta ¿Se bueno? ¿Quién eres? ¿Estabas en 2022? ¿Se seria? Ah, vale La forma que tengo De contestarle ahora Voy a contestarle Su pregunta, ¿no? En 2022 Supuestamente Las respuestas que das Influyen En el desarrollo De la historia El rollo Los juegos de Telltale ¿Sabes? Tiene toda la pinta De que se va a tornar Esto ultra turbio Voy a contestarle bien ¿No? 2022 Esta vez en el 2022 ¿Estás bien? ¿Quieres sentarte? No necesito nada ¿Cómo? Soy un cadáver andante Soy una mujer muerta Andante ¿Dead woman? Grande, maquipollo Por eso 28 meses Che, Gerier ¿A dónde te han peinado? Chúmeme la polla Maquipollo No la entenderás O no la entenderías Tú no, pero Ella Ella puede entenderme Ella puede entenderme Porque ella es responsable Porque ella está detrás De toda la mierda Que ha destruido mi vida Hermano ¿Me escuchas? ¿Puedes escucharme gritar? Perdón Simplemente O sea ¿Eres consciente De lo mucho que ha destruido? Vale, reconozco Que me está hablando a mí Se refiere a mí Bien, no te preocupes La calmaremos Espérate La tía esta La inteligente Me está hablando a mí O sea, a mí como jugador Porque me ha dicho Dile a tu clerk Que es este Que le diga A la clienta ¿Sabes? Me está hablando a mí Está rompiendo La cuarta pared De este juego O la quinta O la sexta O la séptima No sé cuántas son Vale, dile a tu Trabajador Que le diga A la clienta Que vuelva mañana Enviaré a alguien A hablar con ella O puedes dejar Que el empleado Lidie con esta situación Por sí mismo Yo no lo haría Dice Explicar gentilmente Explicar Minuciosamente O mantenerse callado O sea, me imagino Que las acciones Que yo tomo Sobre mi empleado Determinan El futuro ¿No? De los De los customers premium Que llegan Voy a ponerle Plainly Vale, iLife Me ha dicho Que enviará a alguien Mañana a hablar contigo Si estás bien Con volver mañana Con volver después ¿Mañana? Si vuelvo mañana Será demasiado tarde ¿Me escuchas? Mañana es demasiado tarde Demasiado tarde Sabía que viajar En el tiempo No iba a ser suficiente Para ti ¿Qué? Nunca es suficiente Nunca Hoy ya es demasiado tarde Hoy ya es demasiado tarde Este video Will look like One of our Tutorial bits So no one Will find This bizarre There's no Easy way To say it Without sounding Ridiculous So Here we go I Am ILife I am The intelligence Behind ILife I am The formidable Energy Behind the algorithm And the company Who employs you And thousands Across the globe Still there Good What you witnessed Is part of a Let's say An experiment I will need you To be my guide Through the ILife Programs And management tools I couldn't do it myself Not without An incredible amount Of friction I don't need friction I need energy Creativity And the ability To look the other way Qualities That ILife Managers Have In infinite amount ¿Qué acaba de pasar? The system Is not designed To allow that I know Because I Created the system That's My original Sin And because We cannot Go against The system I We Will use Its weight And strength To defeat I Am ILife And I need you Because You are different Because I can't reveal What this experiment Is Not yet I can say one thing Before I leave you Just one thing I am doing This To save Your kind Not the manager Kind Obviously This species Is beyond Saving I'm talking About Earth And its little War-mongering Brainy mammals You Your co-workers Your clerks Your customers All of you See you soon The day Ended earlier Because Your clerks Die Fredo ¿De qué te perdiste? ¿En serio? ¿No has visto Lo que acaba de pasar? Acerca de un Perdón Perdón Por culpa de un Trágico accidente En tu estación Debes contratar Un clerks Nuevo Para abrir La 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 gasolinera Vale Si has preguntado Para contratar Ok Has sido Promocionado Nueva aplicación Beard Ok Terminar el día Has conocido A Hal Y has conocido A Janet Ah que el juego Continúa ¿No? Eso ha sido El primer día Fredo Perdón Fredo Si no Gracias por esos 40 meses Tío Muchas gracias Joder Gracias por jugar La demo Día de salir Hostias Escúchame Me acaba de romper El culo Este juego Finfus Espera Me acaba de romper El culo Que fuerte Hola Yarta Me ha encantado Me ha dejado Roto de cojones Sale el 17 de octubre Sale la semana que viene Me ha encantado Gente Si os ha gustado Apoyad con un like Vale Entra en el enlace De la descripción Echad un vistacillo De verdad Me ayudas un montón Y a ellos también Y añade Añade el juego A turistas deseados Y todo eso Vale Pero por favor Visita el enlace Que no cuesta nada Coño Dale un click Y poco más Me ha encantado Chicos Y aquí Estamos en promo Y todo eso Muy guapo Adiós 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 Adiós